Hola Acuario, feliz inicio de mes porque hoy es miércoles 1 de noviembre de 2017 y estarás resolviendo problemas familiares y de amigos. Te encuentras en una onda de soluciones y arreglos tanto en tus asuntos amorosos como en los laborales. Este ciclo que ahora se abre ante ti en este miércoles que tienes por delante promete mucho, pero debes actuar con prudencia y no dejar que un falso optimismo te ciegue porque entonces no estarías haciendo bien las cosas. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, protégete más contra los rayos ultravioletas del sol pues tu piel está extremadamente sensible en estos momentos. Si tomas las medidas de salud adecuadas, no hay por qué temer complicaciones ni dificultades posteriores. En el trabajo, los asuntos personales no deben mezclarse con tu actividad laboral. Tus problemas sentimentales se resolverán mejor si concentras tu energía en lo que haces diariamente en tu trabajo y no descuidas tus obligaciones. Cuando llegues a tu empleo, evita comentar las cuestiones familiares con quienes no les importa porque hoy concretamente estarás bastante hablador o habladora y eso puede llevarte luego a tener que rectificar algunas cosas o a tener cuidado de las cosas que hayas dicho. Así que mejor mantente al margen. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 12, el 34 y el 42. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, las noticias no podían ser mejores para ti. Hay un reencuentro amoroso en tu camino. Ahora cuentas con el magnetismo personal para reiniciar una relación del pasado que ha estado algo fría en días pasados y tu encantadora personalidad te ayudará a conquistar ese corazón que te elude. Y si tienes pareja, disfrútala porque pronto van a empezar a haber cambios muy positivos y muy productivos en el amor. Si no tienes pareja pero sí que hay alguien que te gusta, atención también porque dentro de muy poco tiempo pueden haber pasos definitivos hacia el amor. Hasta mañana Acuario, disfruta de tu día.